La triga en encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear ¡Ahí no! Las maldades de este mundo Son cosas correlativas Son cosas correlativas, sí Y por eso soy maldito Con toditos mis amigos Con toditos mis amigos, sí Oh mundo infame de tanto quebranto Oye mi canto Mi canto Que en este mundo que vivo yo No hay un solo amigo En el mundo no No hay un solo amigo En el mundo no No hay un solo amigo En el mundo no No hay un solo amigo No hay un solo amigo En el mundo no Con pena lo digo Y tengo razón No hay un solo amigo Que te haga a ti un favor No hay un solo amigo No hay un solo amigo En el mundo no En el mundo no Tanta hipocresía Tanta falsedad Si esto sigue amigo Si esto sigue amigo ¿Dónde iremos a parar? No hay un solo amigo En que tú puedas confiar No hay un solo amigo En el mundo no No, 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 no No hay un solo amigo En el mundo no ¿Dónde está el amigo? Me pregunto yo ¿Dónde está el amigo? Que te haga un simple favor No hay un solo amigo En el mundo no Pero que pena me da No hay un solo amigo En el mundo no Cuando yo tenía dinero Todos me daban la mano Y ahora como no tengo tú Me tiras para un lado No hay un solo amigo En el mundo no Es que no hay Solo amigo En el mundo no Chupa As divisions Estar Estar Somos Estar Estafes Estar Estar Is No hay un solo amigo en el mundo Es que no lo hay No hay un solo amigo en el mundo ¿Dónde está el amigo? Me pregunto yo ¿Dónde está el amigo? Que te haga un simple favor No hay un solo amigo en el mundo No quiero que me haga un solo amigo en el mundo Tanta indiferencia, tanta parcería Me contestaré, amigo, que no lo puedo encontrar No hay un solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo Esa muña No hay un solo amigo en el mundo Es que no lo hay No hay un solo amigo en el mundo ¿Dónde está el amigo? Que te haga un simple favor ¿Dónde está el amigo? Que no te haga una traición No hay un solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo ¿Dónde está el amigo? Me pregunto yo ¿Dónde está el amigo? Que te haga un simple favor ¿Dónde está el amigo? Que me pregunto yo No hay un solo amigo en el mundo Gracias.